Candín, tú no eres Candín, ¿no? La mayoría creo que quiere hacer con los perros lo que hacemos con nosotros, ¿no? Oye, ya llegó el verano, voy a volarme esta porquería de pelo, se afeitan, ¿no? Pero creo que con los perros no es así, no interesa si es verano o invierno, no les tienes que cortar. Es decir, si nosotros sacamos a pasear a los perros y les da el sol, el pelo es su protección. De la piel, sobre todo ahora que la tienen tan delicada, ¿no? ¡Oh, celoso! El cuidado principal es el cariño. Ellos no te piden, no te hablan, pero sienten todo, te entienden todo. Tengo dos perritos, dos no, tres, dos perros y un perro. Y yo ahora por el calor tengo que bañarlos. Yo los baño en el verano dos veces a la semana. ¿Por qué? Sé que no es lo más correcto, pero como ellos son muy calurosos, hay que bañarlos y refrescarlos. Hazme cariñito, papá. Ven. Tratamos de mantenerlo fresco y en el agua, por ejemplo, le ponemos algunos juguitos de hielo. Él es un golden y tiene el pelo larguísimo, hermoso. Pero en verano sí lo rebajamos, parece un labrador, pero no, él es golden. Pero en verano hay que mantenerlo fresquito porque el calor es muy feíto. Poner el agua siempre, mucha agua en el verano. En la mañana, buenos días, agua. En la tarde, después de almuerzo, subimos, agua. En la noche, antes de dormir, agua fresca. Siempre el agua limpia es importante, más aún para los bulldogs. Entonces, mira, la príncipe ya está muriéndose calor. Le cambiamos el agua dos, tres veces al día, a veces hasta cuatro cuando son días muy calurosos. Se queda fresquito, ¿no, Pedro? La patita, la patita. Muy bien. Sus baños hipoalergénicos, ya parezco veterinario ya. Una comida balanceada. Este es el primer verano que va a pasar conmigo. Estoy aprendiendo lo que es cuidado de un perro de este tipo, así toda peluda. Mira, sin cirugía, con cirugía. Sin cirugía, con cirugía. Y es que en este verano, los perros solo buscan un lugar fresco en donde descansar. O un chorro de agua para refrescarse. Y si no sabes cómo medir su temperatura, Brenda nos da un buen tip. Mira, ¿cómo sacas la temperatura? Por la orejita. Si ellos están con oreja caliente, como ahorita el capón está caliente. La princesa. Ya, también, por las orejas, nosotros sacamos el termómetro de su cuerpo. Yo lo saco así, me han enseñado así. No soy veterinario, pero así me han enseñado. Y hasta el día de hoy tengo tres hermosuras que los cuido con mucho amor y con mucho cariño. Espero que hayas prestado atención a todos los tips que te dimos y que en este verano cuides a tu mascota, que en realidad es parte importante de la familia. Ya sabes, hay que cuidarlo mucho. Gracias.